Es un mes muy especial para todos los peruanos. Un mes donde nos dieron la libertad de soñar y festejar nuestra peruanidad. Celebramos nuestra independencia, la de hace más de 201 años y la que seguimos creando día a día. Celebramos una buena fiesta en familia, con todo el talento peruano en los cientos de ritmos que tanto amamos. Celebramos nuestra calidez como peruanos, ser y tener ese hogar cálido, lleno de cultura y costumbres. Pero sobre todo, celebramos el orgullo de ser peruanos. ¡Felices fiestas patrias! Te desea INVENT, Orgullosamente Peruanos.